Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y antes de comenzar quisiera agradecerles a todas esas personas que me dejaron sus comentarios de cariño en el video de la semana pasada o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemania, la verdad es que es muy gratificante saber que mis análisis son de gran utilidad para toda nuestra comunidad y como lo prometido es deuda, en este video voy a compartirles mi top 5 de criptomonedas para el 2020 de acuerdo a los fundamentales y al análisis técnico, comencemos Para los que son nuevos en Invemania recordarán que en julio del año pasado en dos entregas, estos dos videos que ves acá, les estuve compartiendo mi top 8 del 2019 y algunas de estas criptomonedas también las vamos a estar realizando en este video, así que va a ser muy interesante como revisar esas proyecciones que hicimos el año pasado el comportamiento que han tenido a día de hoy, pero sobre todo la proyección que pueden tener para el año 2020 pero antes de comenzar me gustaría que tuviéramos en cuenta los siguientes factores cuando tú estás analizando un altcoin, una criptomoneda aparte del bitcoin, es muy importante que tengas en cuenta si efectivamente esa plataforma está vendiendo un producto o un servicio más allá digamos del hype, del salto que esté dando o de las noticias que puedes estar viendo en páginas especializadas, en youtube, en twitter, sobre un proyecto específico es clave que siempre identifiques si realmente están vendiendo algo, cuál es el tráfico que tiene la gente que está entrando y la capitalización para efectivamente ver si es digamos una entrada clave que puede tener una proyección muy importante en el largo plazo por eso es que es muy importante el segundo factor que es el siguiente y es que tienes que hacer una diferencia cada vez que entres a un mercado si estás haciendo una inversión o estás haciendo un trade, te voy a hacer la explicación de las diferencias un trade es cuando tú ves un mercado, una entrada en un mercado en el corto plazo entonces si sencillamente identificas un nivel de entrada, ingresas y cuando ya llega a tu nivel de venta sencillamente sales y de esa manera rentabilizas, entonces es muy en el corto plazo versus la inversión que es cuando tú ves un mercado, cuando ves una entrada a ese mercado en el largo plazo entonces básicamente como lo dice su palabra estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero a que ese proyecto, a que ese mercado a pesar de las fluctuaciones típicas del mercado va a llegar a un nivel muy importante en el largo plazo ahora cuando estamos analizando también entonces con estos factores que te he venido indicando es muy importante que analices el comportamiento del Bitcoin desde el precio pero sobre todo desde el dominio del mercado porque cuando tú estás invirtiendo en una altcoin a través o utilizando el instrumento del Bitcoin lo que siempre debes identificar es si esa altcoin, si esa criptomoneda va a crecer en valoración más rápido que el Bitcoin y eso lo puedes identificar digamos a través del dominio del mercado ya que como lo vimos en julio del 2017 cuando el dominio del mercado del Bitcoin cayó por debajo de los niveles del 60% fue cuando en paralelo tuvimos esos crecimientos enormes tanto del Bitcoin como de la mayoría de las criptomonedas a esos niveles récords que pues ya muchos conocemos entonces por eso es muy importante que en estos momentos estemos identificando esta caída que está teniendo acá el dominio del mercado para si efectivamente entonces llega y rompe esta tendencia alcista que ha estado teniendo el dominio del mercado del Bitcoin desde enero del 2018 y acá sería clave pues desde mi punto de vista más o menos en un nivel del 60, 61% que efectivamente nos identifique ya ahora sí un rompimiento de tendencia para de esta manera entonces ya ver y decir bueno parece que mucho de esa transferencia de esos fondos de ese mercado del Bitcoin se está trasladando a muchos proyectos entonces ya efectivamente identificar cuáles son las criptomonedas que están recibiendo todo ese capital entonces ahí es clave que tengas en cuenta esos factores previos antes de ingresar a cualquier mercado muy bien empecemos con la primera moneda y se trata de BAT Brave como pues aquí muchas personas ya saben es uno de esos proyectos que he estado mostrando y compartiéndoles en anteriores vídeos ya que le veo una gran proyección no solamente a su buscador Brave sino también a su criptomoneda que pues trabajan en conjunto Brave para los que tal vez le han perdido la pista un poco por este tiempo ha tenido un crecimiento enorme en el número de usuarios activos entonces vemos como desde noviembre del 2018 pasó aproximadamente a unos 900 mil ahora tener a unos más o menos unos 3 millones 300 mil usuarios activos diarios en los últimos 12 meses claramente pues esto muestra un crecimiento enorme y de hecho es uno de los buscadores en estos momentos en el mercado con mayor crecimiento en el número de usuarios a nivel mundial entonces esto es clave para efectivamente identificar que hay un tráfico ahí que están haciendo las cosas bien y que claramente pues hay mayor nivel de mercado y de personas que están interesadas en este tipo de productos y es muy importante también identificar lo que está pasando en estos momentos entonces recientemente para seguir captando aún más el interés de tanto de creadores de contenido como también de empresas publicitarias y así como de usuarios Brave estableció una digamos una nueva línea de servicio entonces lo que están haciendo es que para las personas que tienen Brave cuando abren una pestaña como esta pues normalmente tienen una foto entonces lo que está utilizando ahora Brave es este espacio de esa foto para efectivamente poner acá por ejemplo como ves en este ejemplo una publicidad de una empresa determinada y de esa manera vender más publicidad para que pues todos los que estamos en ese ecosistema podamos recibir recompensas entonces lo que está diciendo Brave es que para las personas que efectivamente aprueben recibir esa nueva publicidad van a obtener un 70% de recompensas sobre esa publicidad sobre lo que les están pagando a ellos lo cual se traduce en un mayor nivel de interés a todos estos usuarios que van a querer utilizar Brave para obtener recompensas adicionales y otro elemento clave de BAT es que tiene una oferta total limitada es decir son 1500 millones de monedas de BAT que van a estar en circulación y en estos momentos se encuentran en circulación 1421 millones esto quiere decir que como lo es el Bitcoin BAT es una criptomoneda por naturaleza deflacionaria llega a este nivel de los 1500 millones de BAT y listo la oferta se cierra ahí y entonces al tener digamos mayor por el otro lado mayores niveles de tráfico y de incremento en la demanda pues es lógico pensar que en el largo plazo cada moneda de BAT va a ser deseada y por tanto esto se va a traducir en mayores niveles de valoración es un mero juego lógico entre oferta y demanda en la medida en que haya menos oferta y mayor demanda pues ese bien, ese producto y por tanto en este momento esta criptomoneda pues va a tener mayor nivel de valoración y desde el análisis técnico BAT tuvo un incremento muy importante desde septiembre del año pasado llegó a este nivel de techo de los 3200 Satochis aproximadamente y posteriormente ha tenido toda esta corrección en la que nos encontramos en este momento en el largo plazo pero claramente vemos como desde el año pasado están estos niveles de piso en aumento lo cual efectivamente muestra que está en una tendencia alcista a pesar de esta corrección es decir no ha perdido terreno al que ya pues efectivamente había llegado que sería entonces este piso acá verde que ves en los 1600 Satochis aproximadamente el índice estocástico de RCI claramente se ve en descenso también el volumen pues como ves ha estado efectivamente perdiendo un poco de tráfico pero aquí lo clave es que efectivamente llegue entonces a este nivel de aproximadamente los 2200 Satochis que sería esta línea roja de piso que ves acá y me parece que un comportamiento muy interesante que para las personas pues que están interesadas en entrar en BAT sería como prácticamente un rebote que hiciera así cuando ya efectivamente rompiera esta tendencia acá inmediata bajista que ha estado teniendo en los últimos meses y ya entonces muestre un claro nivel de recuperación que en paralelo si vemos que pues está el mercado en general creciendo pues claramente BAT es una de esas monedas que puede tener una gran proyección porque desde los fundamentales como les venía mencionando pues todavía tiene un crecimiento enorme una potencialidad de quitarle un mayor nivel de tráfico a otros buscadores disponibles en el mercado y por tanto crecer aún más todo ese ecosistema de Basic Attention Token la segunda criptomoneda que les tengo para este top 5 es Chainlink es otra de esas criptomonedas que efectivamente estuve analizando y compartiéndoles en ese top 8 del año pasado y para los que no están familiarizados con Chainlink es muy sencillo Chainlink es un ecosistema que lo que busca es resolver el problema de oráculo esto lo que significa es ser ese puente entre el blockchain por ejemplo el Bitcoin o Ethereum y tratar de conectarlo con plataformas tradicionales por fuera de las cadenas de bloque como por ejemplo Paypal o por ejemplo el sistema bancario que se llama Swift claramente esto es una necesidad del mercado se requiere y pues Chainlink quiere efectivamente proveer este tipo de servicios ahora un elemento muy interesante es que esta semana tanto Icon como Chainlink anunciaron públicamente una alianza y en este plan de integración lo que efectivamente busca es que Icon lo que busca es que Chainlink pueda proveer ese soporte para poder conectar muchas aplicaciones descentralizadas que tienen su ecosistema que para los que no saben Icon quiere ser como ese Ethereum de Corea de tratar de hiperconectar el mundo ya tiene varias aplicaciones descentralizadas trabajando en este ecosistema y con Chainlink lo que quiere es efectivamente conectarlas por fuera de sus cadenas de bloque entonces va a ser una alianza muy interesante que puede tener una gran proyección en el largo plazo porque efectivamente pues hay una necesidad de mercado Chainlink es una de esas criptomonedas que ha tenido un crecimiento enorme desde el año pasado vemos como desde septiembre hasta noviembre tuvo una recuperación de un 146% y en estos momentos ha tenido más o menos una recuperación de un 100% lo cual pues muestra claramente una tendencia alcista a pesar de estas subidas y bajadas típicas del mercado si vemos en velas de una semana el índice estocástico nos muestra que efectivamente Chainlink tiene una formación de cruce dorado muy interesante para que en el mediano plazo pues vemos que puede entonces proyectar que puede tener todavía mayores niveles de recuperación y lo interesante es que efectivamente en velas de un día está mostrando niveles de descenso los cuales pues pueden ser aprovechados por nosotros ya que de continuar entonces en este nivel de corrección y luego un rebote pues podríamos aprovechar para en estos niveles de entrada y con una en paralelo con digamos con unos crecimientos en la mayoría del mercado cripto pues claramente nos podría indicar que podría continuar en este ascenso y que puede ser aprovechado ya que pues podríamos entonces tener prácticamente una valoración de un 32% de un crecimiento de un 32% si tuviéramos en cuenta este techo inmediato en los 37,118 satoshis entonces claramente ahí pues se ven esos niveles de entrada y de salida de mercados muy interesantes en Chainlink la siguiente criptomoneda de este top 5 es Cosmos o bueno por llamarlo de alguna manera es Atom que es la criptomoneda de este proyecto que se llama Cosmos para los que no conocen Cosmos es más o menos algo parecido a Chainlink pero lo que busca es ser ese puente entre diferentes blockchains entonces ser ese puente entre el blockchain de Bitcoin blockchain de Ethereum de Icon de EOS de Tezos en fin tratar de ser entonces ese puente ellos se están autodenominando como el internet del blockchain para que de esta manera pues ellos puedan interconectarse por eso es que ves que pues efectivamente ellos se están como autodenominando como el blockchain 3.0 y son los que quieren como interoperar a través de los diferentes de las diferentes cadenas de bloque esto claramente pues también es una necesidad que existe en el mercado y ellos quieren proveer este tipo de servicios los puntos digamos en contra de Atom o de Cosmos de este proyecto es que es muy nuevo y pues esto obviamente genera un poco de incertidumbre sobre lo que puede pasar pero está generando un gran interés en la comunidad cripto desde los fundamentales se le ve una gran proyección y por ser un equipo serio que está efectivamente cumpliendo toda la hoja de ruta entonces vale la pena como ponerlo en el radar y también que ha estado trabajando en paralelo y ha recibido como el voto de confianza de por ejemplo plataformas como Binance entonces como ves ellos han estado trabajando en todo ese proyecto de descentralización de esa plataforma descentralizada que ha estado trabajando Binance entonces Cosmos en este caso pues ha estado proveyendo también ese tipo de servicios y como ves pues tiene ya varios varias plataformas varios proyectos establecidos sobre este ecosistema entonces no es solamente digamos un proyecto que está trabajando solito sino efectivamente ya está recibiendo el voto de confianza de grandes pesos pesados como lo es Binance pero también como lo es Coinbase ya que recientemente ha ingresado también a esta plataforma lo cual pues le abre un mercado enorme para que personas sobre todo digamos en los Estados Unidos o en donde se encuentra Coinbase que no conocen mucho de el ecosistema cripto pero que pues confían en una plataforma como Coinbase pues pueden rápidamente ingresar e invertir y pues comprar en este caso la criptomoneda Atom recientemente ingresaron a Coinbase y esto fue lo que efectivamente le generó un impulso mayor a la valoración del mercado de esta criptomoneda Atom también nos ha estado mostrando una tendencia alcista desde septiembre del año pasado y luego de tocar este piso en los 6600 Satoshis pues en estos momentos se encuentra en un túnel de fluctuación muy interesante por lo siguiente y es que esto facilita identificar niveles de entrada y de salida entonces como lo hemos visto en anteriores entregas al existir entonces este túnel de fluctuación que claramente demarca acá este nivel de piso de consolidación en los 5152 Satoshis y esta tendencia alcista que ha estado llevando este mercado entonces y bueno obviamente con este RCI acá que muestra pues claramente un nivel de descenso entonces podríamos aprovechar esta corrección que puede continuar teniendo Atom para que luego en un rebote pues podamos entonces ingresar aquí y luego inmediatamente poder rentabilizar en un 27% ya luego de llegar a ese nivel de techo inmediato en los 6600 Satoshis que les venía mencionando pero en realidad Atom o el proyecto Cosmos desde los fundamentales yo lo veo más como una inversión en el largo plazo por todo lo que está sucediendo ahí y por todos estos apoyos que está recibiendo estos votos de confianza por parte de pesos pesados como lo son Binance y Coinbase y la siguiente criptomoneda es Tezos de esta criptomoneda si uno había hablado en anteriores entregas pero siempre la había seguido en el radar porque pues es un ecosistema una plataforma muy interesante que ha estado desarrollándose de manera seria orgánica y que ha estado atrayendo también otro tipo de proyectos entonces eso lo ha lo ha fortalecido aún más pues en términos de volumen de tráfico pero sobre todo de mejoras y en su hoja de ruta pues claramente eso se ha identificado con Tezos recientemente digamos sus últimos anuncios es que se ha estado aliando con una firma también muy importante de inversión en capitales tecnológicos que se llama Andra y lo que ellos van a estar desarrollando para este año es prácticamente como una criptomoneda con la que Andra Capital va a estar financiando todos estos startups o todos sus proyectos de tecnología y sobre todo digamos en ese desarrollo de la privacidad de la tecnología de la privacidad y también de muchas plataformas basadas en blockchain de hecho recientemente Coinbase anunció un programa de stocking de recompensas con Tezos en su plataforma para los que no saben de lo que les estoy hablando es muy sencillo vamos a mi cuenta de Coinbase y lo que debes hacer es comprar o depositar Tezos en la plataforma de Coinbase y a cambio vas a estar obteniendo un 5.44% de recompensas por ese monto que tienes ahí depositado en Coinbase que de hecho por cierto lo puedes ver en tiempo real entonces esto es lo que estoy obteniendo por recompensas en estos momentos hasta este punto y esto pues claramente ha generado un interés enorme de los usuarios de los inversionistas porque pues también muchas personas van a querer obtener estas recompensas sencillamente manteniendo un monto de Tezos en Coinbase entonces esto se ha traducido pues en el comportamiento reciente de Tezos vemos como tuvo una caída en diciembre del año pasado y desde enero de este año pues ha tenido una recuperación de aproximadamente un 20% ¿qué está pasando en estos momentos con Tezos? pues claramente en su nivel de RCI está sobrecomprado lo cual nos indica que puede existir mayores niveles de corrección también su mercado en velas de un día ha estado en descenso pero lo interesante es que también si lo vemos en velas de una semana pareciera que se estuviera generando aquí una formación de cruce dorado lo cual nos podría indicar que en el mediano plazo es decir al existir un nivel de descenso en las próximas semanas pues luego podríamos tener entonces un cruce dorado que podría generar diferentes niveles de recuperación pero volvamos a velas de un día rápidamente para ver cuáles son entonces esos niveles en los que podría descender tezos entonces podría continuar con este nivel de corrección y luego llegar a este nivel inmediato digamos de piso que tuvo desde enero más o menos enero 15 de este año luego tener entonces una recuperación un rebote aquí y ahí si ya efectivamente continuar con un nivel de ascenso importante y esto pues claramente va a estar demarcado por el mayor nivel de interés que exista por ejemplo con el apoyo que le está dando Coinbase pero también con todos los proyectos que se están desarrollando en este ecosistema y la última moneda de este top 5 es otra criptomoneda que también habíamos hablado en anteriores entregas y es Binance Binance tiene un producto podemos claramente identificarlo en su plataforma de intercambio con todos sus servicios entonces eso pues nos indica que con un volumen con un tráfico podemos cuantificar cuánto puede ser entonces su proyección en el largo plazo por ejemplo Binance el año pasado fue un mercado tal vez uno de los mercados de mayor crecimiento en el mercado cripto creció un 127% en su capitalización de mercado entonces eso muestra que con sus subidas y sus bajadas pues hay un nivel de interés muy importante que de hecho yo lo estuve referenciando recientemente en un tweet ya que pues tuvo efectivamente un crecimiento en sus en sus ganancias que básicamente se digamos se centralizaron mucho más en su plataforma de futuros entonces esa línea de servicio que tiene Binance en la comercialización de futuros es lo que el año pasado por lo menos le generó un gran nivel de ganancia y que se ha estado mostrando también en su capitalización de mercado entonces en la medida en que cada vez exista un mayor nivel de tráfico con una subida en las valoraciones y digamos que se genere todo ese hype en el mercado cripto en general pues mayores usuarios van a querer utilizar Binance tanto para sencillamente comercializar criptos como también futuros establecidos en estas criptomonedas y eso lo que va a generar es pues mayores niveles de valoración porque muchos van a querer efectivamente utilizar como vehículo para obtener descuentos en esta plataforma a través de su criptomoneda Binance y pues al mayor nivel de demanda pues obviamente mayores niveles de valoración futuras entonces eso es lo que he estado también desde los fundamentales viendo junto con todos los proyectos que se han estado desarrollando porque una de las cosas que he estado viendo en el largo plazo es que el 2019 a nivel de criptomonedas para mí fue como el año de la maduración y este año el 2020 es como ese año de la consolidación y lo digo por lo siguiente y es que vamos a ver en el 2020 muchos proyectos muchas plataformas que se van a estar aliando que van a estar trabajando en estas digamos sinergias para efectivamente potencializar en lo que cada uno de ellos son mejores y pues para tratar de proveer un mejor servicio o para desarrollar de una mejor manera un proyecto específico y lo hemos visto como por ejemplo Binance ha estado aliando con otros otros proyectos también Chainlink etcétera Coinbase entonces todo esto lo vamos a estar viendo en un mayor nivel de profundidad en el año 2020 y Binance pues siempre ha estado abierto en estar trabajando a través de sus laboratorios o de sus startups con muchos proyectos Binance en velas de un día ha estado mostrando un nivel de piso importante en los 17.900 satoshis entonces claramente ahí se ve como se ha estado demarcando ese nivel inferior y en velas de una semana nos ha estado mostrando una tendencia pues al cista entonces vemos como desde el 2018 ha tenido un crecimiento enorme desde diciembre hasta este punto de aproximadamente un 62% entonces eso que quiere decir que en el largo plazo todavía continúa en una tendencia al cista a pesar de esta corrección que ha tenido desde mayo del 2019 volvamos a velas de un día para hacer la proyección de lo que puede ser una corrección e identificar un nivel de entrada entonces acá vemos como pues puede continuar si lo vemos el RCI pues ha estado obviamente muestra esa tendencia bajista en estos momentos que puede continuar y de romper esta línea de 21 de 55 días pues y continuar en este nivel de descenso ese piso que les venía mencionando en los 17904 satoshis y de existir un rebote pues claramente nos podría identificar un nivel de entrada importante para luego pues obtener o aprovechar esas recuperaciones que en paralelo con el mercado cripto puedan tener ya que a un mayor nivel de tráfico repito y de volumen de su plataforma pues esto va a generar mayores niveles de valoración en su criptomoneda y para despedirme les tengo un bonus track les tengo ahí una moneda adicional y se trata de CEL la criptomoneda de Celsius Network que para los que ya están en Invemania desde el año pasado saben que pues les estuve haciendo un tutorial de esta aplicación que pues la verdad me ha dado unos muy buenos resultados un buen nivel de rentabilidad y funciona muy sencillo es una plataforma que funciona como un banco básicamente entonces tú depositas tus criptomonedas como si fueran una cuenta de ahorros y ellos a cambio te van a estar generando un digamos pagándote un interés que es un interés anual pero pagado semanalmente entonces aquí puedes ver los diferentes niveles de interés que pagan de acuerdo a la criptomoneda pero aquí lo interesante con CEL en el largo plazo es que típicamente como lo ves en pantalla estos números en verde que ves son lo que ellos pagan si tú escoges la opción de recibir esos pagos con la criptomoneda CEL y esto lo que hace es que pues se genere mayor nivel de interés de los usuarios por recibir esos pagos en CEL y en el largo plazo pues lo que va a generar es un mayor consumo un mayor nivel de demanda de esta criptomoneda y esto también como lo venía yo explicando con BAT es interesante en el largo plazo ya que pues también CEL tiene una oferta finita es decir son estos 700 millones de CEL y listo entonces en la medida en que se repartan pues y cuando ya llegue digamos a ese punto en el largo plazo pues al existir una mayor nivel de demanda como se proyecta con CEL porque pues CEL es uno de esos proyectos que tuvo un crecimiento enorme en el 2019 a nivel de usuarios y de mercado en esos momentos tiene aproximadamente más de 67 mil billeteras activas 450 millones de dólares en activos cripto y pues lo que hacen básicamente es ellos prestar esas criptos a personas que están pues solicitando préstamos en este caso y tú a cambio pues obtienes un nivel de ganancia por sencillamente dejarlo ahí es como funciona un banco pero en este caso un banco cripto para los que no están muy familiarizados con esta plataforma en los próximos días voy a estar haciendo un video para actualizarles para contarles qué está pasando con esta plataforma que la verdad está muy interesante y así también voy a estar haciendo un video sobre Coinbase Earn y qué es lo que está pasando con Coinbase y cómo obtener ganancias también criptos de manera gratis con estas plataformas eso es para que no se lo pierdan y desde el análisis técnico CEL pues ha tenido un salto enorme desde noviembre del año pasado y en estos momentos ya luego de tocar ese nivel récord de los 2.221 Satochis ha tenido esta corrección lo interesante de aquí es que como ves llegó a este rebote acá de los 1.482 Satochis y está aquí entonces tocó este piso y está rebotando y de continuar entonces en esta tendencia alcista un nivel de entrada muy interesante podría ser que ya superara esta línea de EMA de 21 días es decir acá en los 1.618 Satochis para ingresar y luego pues seguir entonces aprovechando esa tendencia alcista y obtener mayores niveles de rentabilidad porque la verdad es que Celsius de los fundamentales va a continuar en aumento y un elemento clave de este mercado es que todavía no ha ingresado al mercado estadounidense es decir como lo voy a explicar posteriormente en el video todavía el mercado estadounidense no puede obtener esas ganancias en CEL y por tanto pues eso lo que hace es que una vez ingrese ya se abra la puerta al mercado estadounidense ya ellos puedan establecer toda la regulación porque es una empresa seria que quiere tener toda la regulación clara para poder efectivamente aperturar Estados Unidos pues eso va a generar un mayor nivel de tráfico que se va a traducir en un mayor de valor en un mayor nivel de valoración porque lo otro elemento clave es que se me estaba olvidando es que para febrero este programa que les venía mencionando de pago de interés por sencillamente mantener tus criptos ahí se va a estar pagando en interés compuesto entonces esto va obviamente revolucionar y va a hacer que mayor nivel de inversionistas quieran ingresar a esta aplicación y obtener esos pagos esas ganancias por sencillamente mantener sus criptos en la plataforma Celsius muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues este es mi top 5 que en realidad es un poco un poco arbitrario diría yo no quiero que piensen que son estas 5 monedas o esta sexta con CEL que son las que estoy viendo para este año son las únicas que voy a invertir sino es como para darles una idea de lo que estoy viendo en estos momentos o lo que tengo en el radar pero pues eso no significa que en futuros videos como efectivamente lo voy a hacer voy a estar analizando otras criptomonedas y cuando vea un buen nivel de entrada o de acuerdo a un análisis técnico pues claramente aquí lo voy a estar compartiendo con todos ustedes pero antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué otros proyectos qué criptomonedas están viendo que pueden ser de una excelente proyección para el año 2020 como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!